Estamos hoy día dando continuidad a los inicios de obra que tenemos esta mañana. Hemos dado inicio ya como esta semana a dos proyectos en la urbanización Santa Rosa de Lima con una inversión de casi 400 mil bolivianos. En este momento estamos haciendo el inicio de un enlacetado que es en la calle 4 de la zona Tupacatari con un monto de 250 mil bolivianos. Y nos vamos a dirigir a la zona de Villingavi también para poder dar el inicio a otra construcción de enlacetado con un monto de 315 mil bolivianos. Este enlacetado, bueno, es un proyecto que va a beneficiar a todas las zonas que transita por acá como ser la UPA, a todo el Distrito 5 que transita por acá. Es un proyecto que se está esperando con bastante tiempo. Se está realizando con un adicional porque es también compromiso de nuestra primera autoridad, de nuestra alcaldesa Soledad Chapetón, el de cumplir con mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de esta ciudad del Alto. Agradecemos a la gestión de nuestra alcaldesa, de nuestra primera autoridad de la ciudad del Alto, también a nuestra subalcaldesa del Distrito 5, por entender esta situación en la cual se vivía. Queremos agradecer de manera pública al presupuesto adicional con el cual nos están cooperando para que se pueda ejecutar este proyecto que abarca más o menos 250 mil bolivianos.